El nuevo temario de la PAES regular, proceso de admisión 2025, ya está entre nosotros. Hoy, 21 de marzo, durante la mañana, el DEMRE nos liberó el nuevo temario para este proceso 2024. Así que si tú estás en cuarto medio o vas de repente y este año rindes la PAES regular a fin de año, acompáñame en este video que me encanta hacer cada vez que el DEMRE nos sorprende con alguna novedad. Te voy a dejar un enlace en la cajita de descripción de este video para que puedas revisar todos los temarios. Pero como es menester de este bonito canal, nos toca hoy revisar el temario de la PAES en competencia electora en comparativa con la PAES de invierno que rinden a mitad de año los postulantes pensando en este proceso de admisión 2025. A mí me encanta hacer este video, te voy a ser sincero porque vemos al costado izquierdo el temario de la PAES de invierno y al costado derecho el temario de la PAES regular que se libere hoy. Vamos a ver qué hay de nuevo, vamos a ver qué hay de entretenido. Lo inicial es que la portada es un poco más minimalista. Yo siempre le tiro flores al diseñador gráfico del DEMRE. Han ido puliendo pequeños detalles, pero en realidad lo estético no es lo relativamente importante. A mí me encanta ir haciendo este casi paso a paso, a ver qué hay de nuevo, qué hay de distinto. La introducción es lo que denominaríamos un copy-paste. Sí, copy-paste. Nada importante. La presentación del instrumento. Mira, al parecer hay una redacción nueva, ¿cierto? Que tiene de interesante la PAES regular. Es la manera en cómo está presentado el instrumento. Por un lado, tenemos la misma explicación respecto a los formatos, los propósitos. Así a simple vista, es una redacción mucho más acotada. Seguramente un poquito más precisa. Pero la PAES de invierno tiene algunas características. Veamos si la PAES también las tiene, claro. Están ordenadas de una manera mucho más armoniosa. En un apartado único y no un subapartado dentro de... Como te lo presentaban en la PAES de invierno. La PAES de competencia de lectores es un instrumento de evaluación que mide habilidades de lectura, ¿cierto? Hay un desglose. Y para ello dice la prueba considera... Mira, estoy aquí, en esta parte. La prueba considera la selección de conocimientos asociados a los objetivos de aprendizaje. Ya, aquí tenemos una novedad. Uh, lulú. Estas cosas a mí me estimulan muchísimo. Ya, aquí tenemos una novedad porque en todos los webinars, en muchos de los congresos que hemos visto a través de YouTube, en el canal del Demre y en otras publicaciones, siempre hemos considerado a la PAES una evaluación de habilidades. Yo también la vendo así. Yo también la ofrezco de esa forma. Por lo tanto, es muy interesante que aquí ahora, en la PAES regular, nos digan que hay una selección de conocimientos. Ya, aquí hay un gran cambio. Ya, esto por lo menos en la PAES de invierno, dice que es una evaluación que mide habilidades de lectura involucradas a la comprensión de un determinado texto. Ya, para ello, considera la selección de objetivos de aprendizaje. Ya, la PAES de regular incorpora la noción de conocimiento. En buen chileno, cagamos. Vamos a tener que estudiar bastante más de lo que estudiábamos en la PAES de invierno. Ahora, ¿dónde está lo interesante aquí? Los conocimientos asociados a esos OAA forman parte del currículum nacional, ¿cierto? De séptimo a segundo medio. Eso no hay ninguna novedad. Ahora, dice, de estos conocimientos se han seleccionado algunos. Ya, esto está interesante porque vamos a ver qué conocimientos han sido seleccionados. ¿Para qué? Como base para medir la competencia lectora. ¿Ven que yo no les miento, cabros? ¿Ven que yo les he dicho todos estos años que aunque la PAES mida habilidades, nosotros necesitamos ciertos conocimientos que no se pueden soslayar? Ya, aquí tenemos un gran cambio. Nota, margen, aquí. La PAES declara explícitamente conocimientos. Primer gran cambio. PAES regular. Los textos presentes en la prueba son diversos. Distintas autorías, épocas, temáticas, literarios, no literarios. Esto es exactamente igual. La manera en cómo se organizó la información aquí, tal vez un poquito más deductiva, si se quiere, no lo sé. Respecto al formato, la prueba utiliza preguntas de selección múltiple referidas a un texto. Mantenemos 65 preguntas. Mantenemos 4 opciones. Eso llegó para quedarse. Y 60 son consideradas para el cálculo. Eso se mantiene. 2 horas 30 minutos. 2 horas 30 minutos. Excelente. Vámonos a la parte sabrosona. Me voy a mover aquí a las habilidades. Recuerden que al costado izquierdo aquí está la PAES de invierno y al costado derecho está la PAES regular. Copy-Paste. Tenemos 2 habilidades en localizar. Copy-Paste. Tenemos 6 habilidades en interpretar. Me parece mucho que el desglose de la habilidad global, la, 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 a ver, si es un copy-paste. El descriptor de la habilidad es exactamente igual, ¿ya? Ya sabemos y si no lo sabes te dejo un enlace directo para que vayas a un directo, valga la redundancia. Enlace directo para ir al directo donde hablamos de todas las habilidades. Esa sesión te va a servir muchísimo para aclarar aquí la película un poquito, ¿ya? Copy-Paste. Hasta aquí estamos bien. Relacionar. Inferencia. Determinar el significado de un elemento del texto. Síntesis. Jerarquizar. Y funciones textuales. Son los mismos de interpretar. Estamos bien. Vámonos a evaluar, a ver. Pon, pon, pon. Mismo descriptor. Y tenemos también las mismas tareas lectoras. Intención comunicativa. Juicio de información. Juicio de relación. Calificación de elementos del autor o narrador. Valoración de pertinencia de recursos. Y nuevos contextos. Tenemos también 6 tareas lectoras en evaluar. Aquí tenemos un copy-paste. Hasta aquí vamos bien, ¿ya? Opa. Veamos ahora las habilidades y conocimientos. Ahora estoy muy loco porque si bien la PAES siempre lo declaró en el nuevo cambio, ¿cierto? No estaban tan explícitos como en la presentación del instrumento. Por lo menos yo nunca lo vimos en ese detalle y es importante que lo clasifique, ¿ya? Para medir la competencia lectora, las y los postulantes, las preguntas referidas a cada uno de los textos vinculan habilidades de localizar, interpretar y evaluar con los conocimientos de la asignatura de lengua y literatura. Aquí está. Sí, aquí igual está declarado. Muy bien. La idea aquí es considerar que el conocimiento ha sido siempre subsidiario o trabaja al servicio de la ejecución de una tarea lectora. Eso es algo de lo cual siempre hemos hablado y la PAES lo mantiene, ¿ya? ¿Qué más? A continuación se presentan las habilidades que se evaluarán en textos no literarios, expositivos y argumentativos, y textos literarios, narraciones. Las tipologías textuales se mantienen, ¿ya? Vamos a ver. Aquí tenemos las habilidades y conocimientos de textos no literarios. Ya, aquí los pusieron primero. Voy a tener que moverme entonces. Aquí tengo no literarios en la PAES de invierno y no literarios en la PAES regular. El primer gran cambio visible es que ahora están enumerados. Están enumerados. Los postulantes demuestran su competencia de lector en textos no literarios al responder preguntas de localizar, interpretar y evaluar. Por ejemplo, aquí tenemos uno, la información relevante para el sentido de la lectura. Ya, acá cambiamos texto por lectura. El enfoque está un poquito más en el proceso lector que en la tipología textual. Si es que nos ponemos así de meticulosos, ¿ya? En la PAES regular, los postulantes demuestran su competencia lectora en textos no literarios al responder preguntas de interpretar y evaluar. ¿Y qué pasa con localizar? Mira, no está. Dice interpretar y evaluar. Y acá dice localizar, interpretar y evaluar. Tendríamos que entender, mi querido Demre, que en este tipo de textos no van a aparecer localización de ideas principales y secundarias, ideas para aportar información, tesis, argumentos, ideologías, creencias, punto de vista. Muchos de estos elementos también se pueden localizar, sobre todo si a veces están explícitamente presentes en el texto. ¿Ya? La organización aquí ha variado un poco. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros que trabajamos bastante la noción de temas, subtemas e ideas, ¿ya? Nos van a consultar por aquello. Ahí necesitamos construir nociones, ¿ya? En la dimensión de interpretar. Acá no está. Y acá se integra de alguna forma la noción de ideas principales. Qué bueno que hemos macaneado harto con eso. Qué bueno que trabajamos bastante la construcción, la pesquisa de ideas. Luego, las ideas que se entregan para apoyar una información de la lectura. Ya, ese es un elemento que en la PAES de invierno no está. Cuatro, la tesis y la manera en que se presenta la lectura, ya sea implícita o explícita. Ustedes lo saben. Aquí está la tesis del texto. ¿Ya? Aparece también. Es un conocimiento que tenemos que manejar. Los argumentos que sostienen la tesis. Argumentos que sostienen la tesis se mantiene. Ideologías, creencias, puntos de vista. Eso siempre ha estado. Está acá abajo. Se dan cuenta que en la PAES regular los ordenaron. Los conocimientos están en un orden, una jerarquía mucho más armónica partiendo desde los argumentativos, al parecer. Primero, organización de ideas. También está en la PAES de invierno. La relación entre las ideas para construir razonamientos. Ya, esto está muy interesante. Porque me parece mucho que eso no está en la PAES de invierno. Está interesante. Está interesante porque dependiendo de cómo el autor propone ciertas nociones, de la manera en cómo el autor organiza y propone deducción, inducción, jerarquía, razonamiento de distintas perspectivas, dice que podemos construir razonamientos. Entonces, seguramente vamos a tener que evaluar la pertinencia de ciertos argumentos. Ya, eso no quiero equivocarme, pero me parece mucho que en la PAES de invierno... Ah, sí, aquí está, sí, aquí está. Yo sabía que lo había visto. Sí, 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 sí está. Se mantiene. Distinción entre hechos y opiniones. Eso es algo que trabajamos muchísimo también. Aquí aparece. Ya, propósitos explícitos e implícitos. La diferencia entre hechos y opiniones no está en la PAES de invierno. Mira, aquí aparece. Distinción entre hechos y opiniones presentes en la lectura. Bueno, hoy día en clase estábamos trabajando esto con mis cabros porque es un elemento fundamental para poder abordar la argumentación, para poder determinar qué recursos utiliza el autor o la autora para argumentar. relaciones, efectos, recursos, estrategias, fallas en la argumentación, que ese siempre fue un elemento que debiera mantenerse. Pero la noción de hechos y opinión como conocimiento per se emerge una vez más. Mira, qué interesante. Porque en la PAES regular, en la PAES de invierno, perdón, siempre aparece la noción de punto de vista. Y obviamente ese punto de vista está muy asociado a una opinión. Diez, propósitos e intenciones de lectura. Eso se mantiene. Están aquí los propósitos. Y esos propósitos pueden abordar distintas aristas de un mismo elemento. Recursos lingüísticos y retóricos. El uso de imperativos, figuras literarias, expresiones populares, modalizadores, intertextualidad. Justo yo estoy diseñando una unidad. Y la unidad número uno en primero medio, intertextualidad, que por lo menos el concepto propiamente tal no aparece en la PAES de invierno. ¿Viste? No están apareciendo aquí conocimientos que están en los programas y que al menos en los temarios anteriores estaban, o sea, no estaban presentes. ¿Viste? No aparece hechos y opiniones. Intertextualidad. La relación que se establece entre distintos textos de distintas épocas, de distintos formatos. ¿Para qué? Para la construcción del sentido de la lectura. Interesante. Recursos no lingüísticos. Tiene que estar. Se mantiene. Las estrategias utilizadas. Humor, presencia de estereotipos. Eso también está aquí. Son las estrategias que los autores van a utilizar para validar o persuadir, podríamos decir. ¿Ya? Luego hay una separación para dar paso al número 13 que dice fallas en la argumentación. Que aquí estaba un poquito separado, ¿cierto? Está aquí un poquito... Yo lo veo como una reorganización más que otra cosa. ¿Ya? Las descalificaciones personales, la perspectiva adoptada por el emisor, elementos que dificultan la comprensión. Eso también está aquí. ¿Ya? De alguna forma, en vez de tener tres secciones, aquí la dejan en dos numeradas. Pero básicamente el tema de la validez, la suficiencia y la confiabilidad también está. Tenemos que evaluar naturalmente eso a partir desde una perspectiva crítica. Mira, sí. A grosso modo, aparece de forma explícita la noción de hecho y opinión y también la noción de intertextualidad. Lo tenemos que repasar entonces. El resto, en general, está bastante similar. Veamos ahora qué pasa con los textos literarios. Las narraciones. Que aquí las pusieron en segundo lugar. En la paz de invierno están primero. Es una cuestión de orden nomás. ¿Ya? Información relevante. Tratamiento de los temas. Pero acá en el número dos aparece la evolución, acciones, características, motivaciones, convicciones y dilemas de los personajes. Está aquí. ¿Ya? Sube un poquito. ¿Ya? Y además aparece acciones, características, motivaciones, convicciones y dilemas. Claro, los personajes van a enfrentar constantemente. Y durante toda la narración un sinfín de problemáticas que los van a hacer cambiar, pensar, tomar decisiones. En fin. Se mantiene. Número tres, características del tiempo y espacio. Conflicto, creencias, prejuicios. Tiempo y espacio aparece explícito una vez más. No estaba en la paz de invierno. ¿Ya? Eso quiere decir que nos pueden consultar por tiempo de la historia, tiempo del relato, espacios sociales. En fin. Espacio psicológico. Ya. Muy bien. ¿Ven que darle una revisión al temario orienta mucho la preparación? Me gusta. Ahora aquí pasa lo mismo. En relación con las habilidades de interpretar y evaluar creencias y prejuicios. Que antes estaba arriba y ahora solamente está en interpretar y evaluar. O sea, creencias y prejuicios no se localizan según lo que nos dice el temario de la paga regular. El conflicto o problema humano en el relato. El conflicto es crucial. Tiene que estar y tiene que ser evaluado. La relación de una parte con el todo. Bien. Recursos literarios. Recursos literarios. Narración en primera, segundo, tercera persona. Historias paralelas, saltos temporales, caja china. Aquí tenemos una novedad. Aquí tenemos una novedad. El autor puede decidir proponer algunos elementos que le pueden dar ciertas características especiales al texto. Y aquí aparecen unos muy interesantes y que da para algunos videos. El tipo de narración condiciona muchísimo la manera en cómo los lectores accedemos al texto. Eso no estaba en la paz de invierno. Mira, qué interesante. Símbolo y tópicos literarios se mantiene. Personajes tipo se mantiene. Y luego evaluación del texto. La visión del narrador o la narradora. Y qué bacán que incorporen también la noción de narrador y narradora. Dado que esa categoría estaba invisibilizada en la paz de invierno. Y la relación del relato con otros textos y contextos. Que esto se parece mucho a la tarea lectora N. De evaluar. Tiene que aparecer aquí explícito. Y que en la paz anterior no estaba. En la paz de invierno. Fíjate. Esta diferencia, esta distinción. Y aquí se nos acaba. Ya está. Llegamos al final. Mira. Qué interesante es hacer este pequeño ejercicio. Muchos postulantes no lo toman en consideración. Y a mí me parece desde la perspectiva docente muy valioso. Porque ordena qué es lo que podemos revisar y qué es lo que no. Y así mirando muy por encima. Ya mañana me sentaré con calma a ver con detalle esto. Porque lo tenemos que planificar bien para ir viendo estos conocimientos que aparecen. Cositas interesantes que no estaban declaradas en la paz de invierno. Si lo están en la paz regular. Hecho y opinión. Cuáles marqué también que eran interesantes. Algunos recursos literarios. Fíjate, mira. Este tipo de cosas son las que orientan nuestra preparación. Voy a dejar las portadas puestas ahí. Dándoles gracias por acompañarme en este video. E invitándolos a dar una revisión al temario de la paz regular. A darle una revisión al contenido que hay en este bonito canal. Si tú estás preparando la paz en competencia electora. Considera estar suscrito. Campanita activa. Deja tu comentario. Te tengo un enlace por si quieres ser miembro de este canal. Y apoyar el contenido de este individuo. Que apenas llegó del trabajo. Se metió a hacerte un video. Para que tú me acompañes en esta revisión. Porque mirar el temario es el punto de partida. Para poder ordenar de mejor forma tu proceso de preparación. Gracias por acompañarme en este video. Es tarde. Voy a comer algo. Lo vamos a subir inmediatamente. Para que tú lo puedas ver y puedas revisar conmigo. Los cambios que trae el temario regular. De la prueba obligatoria de competencia electora de la paz. Gracias por ver este video. Estoy cansado jefe. Cuídate. Nos vemos en la próxima. Adiós.